Música Falleció este domingo el cantante, músico y compositor Giovanni Martín Beliar, mejor conocido en el mundo artístico como Memín el Sucesor, quien tenía 53 años de edad. La muerte de Memín se produjo en la mañana de este domingo en la clínica Corominas de esta ciudad de Santiago, donde estaba ingresado hace unos días por presentar complicaciones de salud, luego de que hace unas semanas fue sometido a una cirugía por una hernia, informó a este medio una fuente. Tenía una hernia que había descuidado durante años, le cubría ya otros órganos del aparato digestivo y le afectó los riñones. La operación le infiltró los intestinos y luego le causó neumonía. Fue un cuadro muy complicado, informó la fuente que pidió omitir su nombre. Figuras de la clase artística habían pedido cadenas de oraciones en los últimos días para la recuperación de la salud de Memín y también solicitaban la donación de plaquetas para el tratamiento que recibía en la clínica. Memín es el más pequeño de una familia donde todos sus hermanos son músicos. Memín componía canciones y hacía arreglos musicales y además de tener su orquesta, hacía trabajos de grabaciones para muchas agrupaciones de bachata y de merengue, ya que dominaba maestralmente varios instrumentos como la guitarra y el bajo. Durante muchos años, Giovanni Beliar fue músico de dos grandes representantes del género bachata, Luis Vargas y Antoni Santos, agrupaciones donde tocaba el bajo y la guitarra. Luego de salir de la agrupación formó su propia orquesta de bachata. Son de su autoría temas como Que se alocó, Pato perdido algo cogido, Bartolina, La garganta, entre otros. Memín tenía residencia en los Estados Unidos en el Bronx y también permanecía en una vivienda en el sector Cienfuego, ubicado en la parte oeste de esta ciudad. Tuvo tres hijos, una hembra y dos varones. En su trayectoria musical, fue músico de grabaciones de grandes producciones musicales de artistas de la talla como Romeo Santos, Zacarías Ferreira, Frank Reyes, Prince Royce, entre otros. Sí, incomparable a Memín, aparte de lo excelente como músico, un hermano mío, hermano, hermano, hermano de verdad. Es incomparable el amor de Memín. La maravilla, maravilla sobre la partida de Memín. Tenemos un dolor profundo por dentro, porque ustedes saben que el género típico iba a echar a Memín era una excursión de esa música y ya lo perdimos lamentablemente. Lamentablemente, hay que pedir a Dios que ya le dé un buen lugar en el cielo, porque él lo merece, porque era muy bueno. Gracias. Donner, sobre la partida de Memín. Mira, de la partida de Memín, lo único que yo tengo que decir es que lamentable el caso, como es tan bueno, como Memín se ha ido ahí. La grandeza de Memín, a pesar de que es uno de los músicos más completos, del género de la chata, dejo de acá afuera, estaba aquí. En su corazón, porque Memín nunca le decía que no a nadie. Por todo el tiempo, lleno de sonrisas, nunca lleno de alegría. Y a nosotros que tuvimos el tiempo de trabajar con él, sabemos lo que es un peiné y un gran amigo, como jamás lo de peiné. Gracias. Gracias. Sobre la partida de Memín, ¿eh? Sobre la partida de Memín, dime. Sobre la partida de Memín. Mario, ha sido una cosa para conseguir una sorpresa. Muy grande, Memín fue un buen amigo, un buen hermano, un músico. Compositor, bien. De paso. De paso. Sobre la partida de Memín, ¿eh? Bueno, crear, buscar las palabras precisas para crear una frase, ha sido bien difícil. Y aquí lo único que se contempla es mucho dolor. Y el dolor y ese vacío, uno sabe que no se va a llenar. No lo va a compensar porque no es la mano del asunto del músico, sino del ser humano. El ser humano que vivía atajando para que no hubiera discusión. El ser humano que no importaba la hora ni en el sitio. Siempre cogía el teléfono y tenía una idea, la apoyaba. Si yo tenía una idea, me la apoyaba y la desarrollaba. Y hay muchísimos temas, en los cuales intervino. Que no lo habíamos podido aceptar. Un abrazo. Gracias. En nombre de la Asociación de Músicos Típicos Dominicanos, y a fin, la sometido, estamos dando presencia. Porque entendemos que aparte de ser un gran ser humano, un gran artista, tenía un corazón enorme. Se entregaba a quien fuera. Sin importar el músico, la altura. Grande, pequeño, pegado, no pegado. Un gran ser humano. La música típica y bachata. Y la música en general ha perdido un écono. Una estrella. Que siempre va a brillar en todos los músicos. Porque sabía cómo alegrar el escenario. Sabía cómo ayudar, cómo compartir. Que nosotros, en nombre de la Asociación de Músicos Típicos Dominicanos, la sometido, en su directiva, vinimos a darle último adiós a nuestro hermano. Que nunca, que se entiende. Que nunca va a morir. Que siempre va a vivir en nuestro corazón. Donde quiera que suene. Una guitarra, un bajo, un tambor, un acordeado. Allí estará el sucesor de mí. Que Dios, en el descanso tenga. Gracias. Sobre la partida de Memín. Estamos trabajando. Estamos bien, bien. Aquí la gente está. La muerte de Memín. Pero crece, va a ser. Buen abrigo. El músico perfecto. El músico en serio. Él nunca tuvo problemas graves. Pero la vida era así. Que el Señor, hagan por mi bendición. Mi deseo. Como músico. Y estamos aquí contigo. Como compañeros. Vamos a dar la vida última niña. El cielo vino. Señor.